¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con Aníbal Ruiz, candidato a delegado comunal por la comuna de Sevil Redondo, en el departamento de Yerba Buena. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Juan Martín, por la invitación. Bueno, Aníbal, comentanos un poquito cuáles son las expectativas en el espacio en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones provinciales que en principio serían el 11 de junio. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados con nuestro referente y cabeza de este proyecto que es Roberto Sánchez, Germán Alfaro, creo que están haciendo una excelente campaña. Bueno, por detrás estamos nosotros, los dirigentes de los distintos municipios, de las distintas comunas, tratando de llevar este proyecto adelante, esta campaña, que la verdad que la estamos haciendo con mucho sacrificio, con muchas ganas y con mucha fuerza. Yo creo que se viene el cambio para Tucumán. Y en ese cambio, ¿cómo entra Sevil Redondo? Bueno, Sevil Redondo, siempre digo, es una ciudad, un pueblo muy lindo, muy lindo, tiene las mismas características que Yerba Buena, un pedemonte de un cerro. Pero bueno, hace 30 años que estamos administrados por la misma fuerza política, que es la misma línea del oficialismo en Tucumán. Y estamos, la verdad que, abandonados, yo creo que en una desidia de parte del Estado provincial y desde la comuna. Creemos que amerita un cambio, que es un momento, de la mano de Roberto Sánchez y Germán Alfaro, que haya un cambio en Sevil Redondo. Vos trabajaste en la municipalidad de Yerba Buena con Mariano Campero. En tu campaña comentás que te gustaría replicar políticas de la ciudad de Jardín en Sevil Redondo, particularmente también para Villa Carmela. Yo trabajo en el municipio de Yerba Buena, soy un funcionario, subdirector de urgencias vecinales de Yerba Buena. Y la verdad que es un privilegio para mí ser parte del equipo de Mariano Campero, un hombre que ha transformado la ciudad de Yerba Buena desde las bases de un gobierno abierto, transparencia, honestidad. Yo creo que cada peso que ha ido al municipio de Yerba Buena ha sido puesto en obra y servicio. Y eso es lo que yo quiero para Sevil Redondo, replicar lo bueno que hemos hecho en Yerba Buena, también en Villa Carmela. Creo que así vamos a poder cambiar con esas bases. Yo creo que hoy las comunas son administradas desde el oscurantismo, no hay transparencia. Nadie sabe cuánto gasta un delegado comunal, no hay control al respecto. No sabemos cuántos empleados comunales tiene una comuna, no sabemos cuántos empleados desplanta, cuántos empleados son de planes. Entonces, en esa nebulosa nos administran y vemos que hay muchas falencias al respecto. ¿Y cuáles dirías que son las medidas más urgentes que está necesitando la comuna? Veo que en tu campaña mencionas mucho el tema de cloacas, de agua, pero también la ruta 315. ¿Cuáles dirías que son las medidas más urgentes que hay que tomar? Yo creo que al próximo gobernador de la provincia, que va a ser Roberto Sánchez, le vamos a pedir que haga algo con la ruta, que es inminente. Es un problema ya que viene desde hace años, la ruta está colapsada. Hoy estuvimos también ahí sobre la ruta, la ruta no tiene banquina. Yo después te puedo pasar a imágenes, videos que tenemos. Y la verdad que esa situación amerita una respuesta inmediata. El tema de las cloacas también, la obra está ya hecha hace 5 años y falta la conexión solamente, una decisión política de parte del gobernador de la provincia, de conectarnos a la planta de tratamiento que está en las talitas. La seguridad también es una cuestión, un flagelo muy importante, la inseguridad, los robos a mano armada. En un momento Villa Carmela fue una zona liberada por el delito. Entonces esas cosas yo creo que ameritan una respuesta inmediata. También el estado de las calles. Hoy en Sevilla y Redondo las calles están detonadas todas. Entonces yo ven una experiencia, y termino con esto, donde hicimos mil baches en menos de un año con nuestra dirección. Entonces veo que las cosas sí se pueden hacer cuando hay ganas y cuando hay una disposición de hacerlo. Perfecto. Y cuando hablamos a veces de Sevilla y Redondo, Villa Carmela, Yerba Buena, los límites no están muy claros entre lo que es municipio, entre lo que es comuna rural, incluso hay barrios privados o countries que muchas veces no saben ni siquiera ellos mismos dónde están y tributan para un lado pero reciben servicios de otro. ¿Cuál sería tu mirada, cuál es tu mirada como candidato a delegado comunal de Sevilla y Redondo sobre este tema? ¿Habría que cambiar los límites de municipios y comunas? Yo creo que está claro. Lo que pasa es que por ahí quizás los emprendedores inmobiliarios no hablan con la verdad. No es lo mismo decir un departamento de Yerba Buena que decir el municipio de Yerba Buena. Nosotros sabemos que el departamento de Yerba Buena está compuesto por el municipio, por la comuna de Sevilla y Redondo y la comuna de San Javier. Eso compone el departamento de Yerba Buena. Nosotros como comuna de segunda categoría dependemos directamente del ministerio del interior de la provincia. Entonces nosotros tributamos a la provincia. Algunas cuestiones como sacar un carnet de manejo, sí lo hacemos dentro del municipio. Pero todo lo demás, todos los servicios que hoy amerita, como decimos los country, tenemos el alto de Sevilla 1, 2 y 3, tenemos alto verde 1 y 2 y 3. Entonces esos country son vecinos nuestros, vecinos de Villa Carmel. Claro, entonces ellos como tributan para la comuna y después para la provincia, deberían tener servicios que son dados directamente desde la comuna, pero estaría faltando la capacidad operativa. Totalmente, totalmente. Hoy tenemos los barrios de alto verde 1, 2 y 3 con problemas muy graves de accesibilidad. El camino de Sevilla ya está totalmente al borde de llegar a... O sea, incluso ya hubo un accidente grave ahí. Y bueno, eso depende directamente del gobierno de la provincia. Nosotros como comuna no tenemos la posibilidad de gestionar con recursos propios una obra de esa envergadura. Entonces ahí necesitamos el apoyo de una decisión política del gobierno provincial. Y para finalizar, te invito a dar una reflexión de cara en este escenario electoral. Bueno, estamos todavía en un periodo electoral muy convulso en la provincia de Tucumán, pero también cada vez más cerca de una elección nacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre la situación que se está viviendo a nivel general y local? Mi reflexión, la verdad que tengo mucha esperanza de que de una vez por todas en Tucumán va a haber un cambio. Estamos cansados ya como ciudadanos de ver siempre las mismas herramientas ante las mismas situaciones. Hoy vemos un gobierno provincial que está más que nada pensando en cuánto vale la voluntad popular. En Villa Carmelo lo vemos mucho, 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 el 3.000, 5.000, 6.000. Y la verdad que eso da bronca, da bronca. Y yo creo, invito a todos los candidatos, tanto a delegado comunal, a intendentes y a gobernadores a que jueguen limpio. Eso sería algo que me gustaría, que todos tengamos las mismas herramientas. Pero por supuesto, dentro del espacio Junto por el Cambio no compartimos para nada que el voto o el vecino tenga un precio. Eso, la verdad que me gustaría que en algún momento en Tucumán se termine. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Aníbal Ruiz, candidato a delegado comunal en Sevil Redondo, Departamento de Yerba Buena, por Juntos por el Cambio.